Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida. Yo soy marihuana y bebida, no sé, no sé la vida. ¿Cómo va? Let's go. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol, si hay alcohol hay sexo, si es contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor, pillas de playa, soquete de terror, en la gaveta de white amor, por la envidiosa, paz y amor.